¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a la nueva rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Son cerca de las 4 de la mañana, sigo increíblemente feliz. Acordaos que se ha subido el postpartido hace nada, por si lo queréis ver, y que el vídeo siguiente serán las reacciones, ¿vale? Todas las que haya al partido del Atlético, que ha sido tremendo. Bueno, sigo feliz, sigo contento y, bueno, vamos a escuchar atentamente lo que diga Diego Pablo Simeone. Eso sí, reventad el vídeo de likes, por favor, reventad el vídeo de likes, que no solo sea en lo malo, sino también en lo bueno. Vamos a escuchar, va. Izquierda, donde quieras. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro Mori en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Bueno, ayer decías en la rueda de prensa en la que tú, que eres un hombre con mucha energía, se te notaba bastante comedido, que no era tiempo de palabras, sino de hechos. Los hechos los habéis demostrado hoy. Por cierto, luego me cuentas si estás lesionado o no. Los hechos los... Yo creo que se ha hecho daño. Los habéis demostrado hoy. Ahora, ¿qué quieres decir? ¿Qué te pide el cuerpo decir cuando ya se puede comentar todo lo que ha pasado después de eliminar a un gran equipo como el Inter? Yo tengo un gran respeto y admiración por nuestra gente. La verdad que hoy cuando veníamos para el estadio es emocionante, es emocionante ver la llegada del equipo, ver el recibimiento de nuestra gente en el inicio del partido. Veníamos de un mal partido en la semifinal en Bilbao, veníamos de un partido feo en Cádiz. Y sinceramente, ayer lo que intentaba transmitir es que no era momento de nosotros pedir, sino de dar. Eso es, eso es. Darle a la gente, tal cual. Y que lo que le tenía que pedir eran a mis jugadores, que demos. Y posiblemente esto apareció. Creo que el equipo sintió enormemente el apoyo de la gente. Nuestra gente es determinante en nuestro estadio. Esto lo ve todo el mundo. Sí, sí, sí. Y nuestros jugadores crecen. Hoy jugamos contra un rival increíble. Con un rival que tiene mil opciones de ataque, velocidad, agresividad, fortaleza defensiva. Asociaciones rápidas de contragolpe. Y los centrales nuestros jugaron un partido extraordinario. Los carrileros lo mismo. Coque se dejó la vida. Griezmann, hasta que no pudo correr más, pidió el cambio para salir. Entraron Memphis y apareció, que es lo que necesitamos de él, porque lo tiene. Apareció Correa, apareció Barrio con esa juventud. Riquelme fallando el gol y teniendo la bola de ir a patear el penal. Y hacerlo. Y eso necesitamos. Necesitamos eso. Eso. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Volver a estar entre los ocho parece fácil para todos los que me escuchan. Pero créanme que no es fácil. No es fácil. Eso es. Ponder a la izquierda. Él no podía pedirle a la gente tras el partido de Cádiz. Eso lo teníamos claro. Pero el simulano de ayer era un simulano rarísimo. Lo tengo claro también. Marta. Aquí arriba. Estás en directo para el larguero de la cadena SER. Yo le he visto hoy tumbarse en el césped lamentándose jugadas. Le he visto correr de un lado a otro. Le he visto no mirar en la tanda de penaltis. A lo largo de todos estos años ha vivido muchas noches mágicas en el Atlético de Madrid. Pero no sé si por de dónde viene el equipo, por las dudas que se han generado, sobre todo fuera de casa, le da un valor un poquito más especial. Bueno, creo que hemos tenido partidos importantes este año. El partido de Real Madrid en la Supercopa había sido muy bueno. Merecimos ganar en los 90 minutos. Perdimos en el suplementario. Nos reivindicamos enseguida a los 4 o 5 días en el partido de Copa del Rey, llevando el partido a la larga y haciendo un partido extraordinario y teniendo una grandísima alegría. Todo en casa. La cosa es todo en casa. Pudimos llegar a la final porque no lo hicimos bien, porque el Bilbao lo hizo mejor y hay que felicitarlo. Bueno, porque nos presentaste y la verdad. Y a partir de ahí, obviamente, el equipo transcurrió los partidos con el Almería, mejor con el Betis, mal con el Cádiz, pero hoy apareció. Hoy apareció. Y apareció porque tenemos una gente que te transmite esa energía que los jugadores la reciben. No podía pedirle a la gente nada después de lo de Cádiz. Ahora lo entiendo. Él sentía que no podía pedirle nada a la gente. Ahora mismo acabo de entender a Simeone de ayer. Tenemos que mejorar fuera de casa y el primer responsable soy yo, porque les tengo que transmitir mejores situaciones para que ellos puedan generar más cosas. Y hoy tuvimos un plan. Tuvimos un plan y el plan lo siguieron. Perdíamos 1 a 0 y no cambiaron el plan. Y corrieron y Griezmann corrió para atrás y Llorente corrió para atrás y Morata trabajó y Rodrigo y Coque en el medio. Corrieron y Lino se tenía que cerrar y atacar y cerrar y atacar y Molina lo mismo lo hizo. No se pusieron a pensar si hay que correr o no. Corrieron y eso porque este estadio es increíble. Eso es. A la derecha, Belén. Hola, Diego. Toda la gente. Exactamente. Aquí, Belén Sánchez para Jugones y el Chiringuito. Hace unos días en rueda de prensa hablabas de cierto pesimismo que rodea a veces al Atlético. Se dice que el Atlético es capaz de lo peor y también de lo mejor. Hoy lo ha demostrado. Yo no sé si te has quitado un peso de encima hoy en cierto sentido. Bueno, yo me conocen de hace bastante tiempo. Terminé el partido con el Cádiz y lo mínimo que aparecía en todos lados desde los más lejanos a los más cercanos es que no teníamos ninguna chance con el Inter. Y dije, es lo mejor que no puede pasar porque cuando nos ven afuera es el mejor momento que el equipo reacciona. Será casualidad o no. Pero bueno, una vez más el equipo ha logrado desde el que nadie creía o mucha gente no creía porque la gente que vino al estadio en ningún momento no creía que podía suceder. Y pasó, pero pasó porque se entregaron, porque hicieron un gran partido y porque tenemos buenos futbolistas. ¿A la izquierda, José? Eso es verdad. Pero tienen que demostrarlo. Hay partidos en los que no lo demuestran. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta victoria, ¿qué porcentaje tiene de importancia lo futbolístico y cuánto lo anímico, el corazón, la cabeza? A ver, Copa del Rey. Llegamos en final de Copa. En la Champions, venimos siendo una Champions buena. Jugamos contra un, repito, si no es el mejor de Europa, entre los mejores de Europa. Cuatro o cinco mejores de Europa, seguro. Lo pudimos eliminar, ganándole y pudiendo haber ganado el partido en los 90 minutos. Nada, ahora a seguir mejorando. Podemos seguir mejorando. Podemos seguir mejorando. Seguro que podemos seguir mejorando. Más, más. Ostras, eh. A la derecha. Ojo, eh. Buenas noches, Cholo. Sí, te quería preguntar ahora por el futuro. Porque en tres días se ha pasado de la depresión al éxtasis. Tiene el Barça, eh. La afición ha salido hoy del estadio, pues, muy ilusionada. Ahora, ¿qué le dices a la afición ahora? Ahora, con las palabras, después del hecho, las palabras a la afición. ¿Se puede ilusionar con grandes cosas la afición? Lo único que le digo a la afición, gracias. Exacto. Son doce años que estoy acá en el club y todavía me siguen apareciendo esas emociones de un chaval que recién agarra como entrenador el equipo. ¿Por qué? Porque lo que baja desde arriba, ustedes no tienen ni idea lo que es estar ahí abajo. Pero ni idea. Hola, ¿qué tal? Diego por aquí, en directo, en el partidazo. Javi Gómez, Cadena Cope. Lo primero, hacerte una pequeña pregunta por tu estado físico. Se te ha visto un poco lesionado. No sé si habrá parte médico esta semana del Cholo Simeone. ¿Te imaginas que el Atleti mañana pone parte médico, Simeone tiene elongación muscular o algo así? O sea, tremendo. Sería tremendo. Sería una cosa de locos. Imaginaros. Sería ya, bueno, para la coña absoluta. Para la coña absoluta. Y después también preguntarte por qué no has querido ver, si has visto todos los momentos malos del Atlético de Madrid este año, por qué no has querido ver el mejor momento del Atlético de Madrid este año que era ganar en penaltis. Se me vino en mente el partido del Bayern Leverkusen, por ahí algunos se acuerdan. Octavo de final, penales, habíamos perdido 1-0 afuera, ganamos 1-0, fuimos a los penales. Y vi los dos primero, lo patearon ellos, lo hicieron, pateó Memphis, lo hizo. Y el segundo no lo vi y lo atacó. Es un desquiciado con el tema de las supersticiones. Entonces dije, si te están marcando el camino, seguí ese camino. Y la verdad que me pone muy contento por Jean, por Oblak. Es un portero extraordinario, de los mejores de Europa, lo tenemos con nosotros, quiere estar con nosotros. Y cuando le está bien, es muy difícil que no hagan un gol. Nos salvó en el inicio del partido, en las primeras dos jugadas que fueron difíciles, y las resolvió muy bien. Y se merece lo que le pasó, participar directamente como en aquel día del Bayern Leverkusen, que recién empezaba como portero. A la izquierda, Luis. Hola, Diego, por aquí. Voy a rueda de prensa, eh. Aquí, Luis Núñez del Mundo, enhorabuena por el pase. Quería preguntarle por Antoine Griezmann, que justo llegaba de una lesión. Se le vio que hizo un pelín falto de ritmo, pero la primera que tuvo para adentro creó muchísimo peligro, le descargó a esa Riquelme, que justo ha mencionado que falló. ¿Cómo vio usted al francés? Gracias. Creo que dijiste todo. Participó en lo más importante del partido. Así que lo dejamos hasta que él nos pidiera el cambio, y cuando entendió que el equipo necesitaba frescura, porque él no podía dar más, pidió el cambio. Hombres. Tal cual. A la derecha. Tal cual. Yo me lo he preguntado, pero sabía que a lo mejor ha pedido él. Quería preguntarte si habías hablado con Simón Enzaki, que estaba muy decepcionado, y se le falta a este Inter todavía un trozo para poder llegar al nivel de las grandes. Desde que ha empezado este año, no ha perdido ni un partido, ha ganado casi siempre o siempre. En el fútbol no ganas siempre. Puede pasar que pierdas, y puede pasar que un equipo fuerte que hace un buen partido, que pierda. Es increíble cómo juega el Inter. Es muy difícil jugar contra un equipo que crea tantas situaciones de juego que es muy difícil gestionar. Hemos jugado 5-4-1 porque no puedes con ello. Te llegan de todas las partes, Pavard, Bastón y Cross. Y si no tienes esa gente que cubre estas posiciones, es muy difícil. Ha hecho una gran partida, Savic, hermoso. Y cuando el equipo seguía adelante, mantener este juego creativo que tienen los dos, que mezcla cosas que tienen los dos, yo creo que el Atlético de Madrid se lo merece haber ganado. La lotería de los penaltis. Total, total, no merecíamos ganar. Bueno, Diego Torres del País. Hoy hemos visto a un gran Griezmann y a un gran Memphis. Quería preguntarte si no crees que estos dos delanteros son los delanteros con más potencial del fútbol español, forman la delantera con más potencial futbolístico del fútbol español. Aunque no los hemos visto, lamentablemente, muchas veces coincidir por las lesiones o lo que sea. Bueno, es una apreciación y ante la apreciación no voy a opinar porque es una opinión generada a través de lo que tú me transmites. Yo para mí nosotros tenemos en Moratti un delantero extraordinario. En Griezmann y Moratti y Memphis, la intención de en algún momento poderlos hacer jugar juntos. Pero me pone muy contento como entró Memphis. No venía de un buen partido en el partido de Cádiz, no sé si lo viste. Y hoy es un partidazo. Hoy es el jugador que muy bien reflejaba a vos en tu apreciación. Última pregunta. Diego, buenas noches. Carlos Bianchi de TercerTiempo.es. Te vas a la cama tranquilo, pero mañana estoy seguro que a las 8 te levantas y sabes que hay sol por la mañana. Y piensas en el partido del domingo, porque es muy importante conservar la cuarta. Ya les han preguntado por el domingo. Cuidado. Y casi casi llegar a la segunda, que os permitiría económicamente también participar a la Supercopa de España. Bueno, si esto no me llega a suceder a mí levantándome a la mañana, seguro que me mandarán algún mensaje haciéndome recordar de que lo más importante es lo que viene. Y evidentemente nosotros tenemos los objetivos claros de parte de todos y sobre todo del club en que necesitamos la Champions. Y bueno, hay que seguir compitiendo. Vendrá el Barcelona que viene de una gran victoria con el Napoli. Y bueno, es bueno que el Barcelona, que el Atlético de Madrid y que el Real Madrid estemos en cuartos porque habla bien del fútbol español y nos pone contentos a todos. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Bueno, pues una rueda de prensa larga, más larga de lo habitual. Nada que decir. Dale a like, suscríbete y en nada tenemos las reacciones. Chau.